En mi manguera gruesa tengo aire constante, ahí lo tengo, así como el pinche lemby de mi patrón, ataca, esperando aquí. Cuando llega la señal de la válvula por la manguera delgada, abre una membrana y automáticamente hace que pase aire directo de mi tanque, con mayor cantidad, con mayor presión, para que llegue a las cámaras de frenado o a las cámaras de emergencia. ¿Se entiende eso? En este caso va a ser cámara de frenado, porque mi válvula ya, la válvula de aire directo, no escapa rápido, va para mis cámaras de frenado. Ahí nada más está reteniendo el puro aire. Ahí está, o sea, llega a la válvula, pero hasta que no la actives por medio de tu pedal, va a abrir para que, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues las válvulas hay que checarlas, que estén bien sujetas, que no estén corroídas, sus líneas y todo, y más aparte que haga bien su funcionamiento, de que si le piso, aviente el aire rápido, le suelto y rápido expulse el aire. Nada de que se tarde, de que aguanta, un poquito, no, debe ser en el momento. Bueno, este pinche trato, ya nada más para allá que para acá. ¿Alguna duda? Ahorita que estamos aquí en físico, pues, y luego ya estamos allá adentro. ¡Ah! Es que es... Eh, quiero asuntar que estamos a ver, ¿qué es? ¿Eh? No, no, estoy acá.